Muy bien, seguimos adelante en esta segunda mañana, son las 11.55 minutos, tenemos la posibilidad de dialogar con el Ministro de Producción de Santa Fe, Daniel Costamaña, a quien desde ya le agradecemos la gentileza por estos minutos. Daniel, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenos días, ¿me escuchan? Perfecto, escuchamos perfecto. Bien. Bueno, el disparador de esta charla tiene que ver con este acuerdo que se concretó con Brasil días atrás, la posibilidad de ampliar los mercados de exportación de la producción santafesina. Queremos conocer un poco más en detalle esta cuestión. Mirá, primero contarte que Brasil es un socio estratégico para la provincia de Santa Fe. Tenemos 170 empresas santafesinas que están exportando al país vecino y en ese entramado empresario tenemos empresas de distintos rubros, alimenticio, autopartistas. empresas vinculadas a procesos tecnológicos, a lo que es la maquinaria agrícola y de hecho muchas de estas empresas están con un pie ya en Brasil y el hecho de poder, incluso con proyectos de desarrollo. Por lo tanto, en esta articulación que se tiene con la embajada argentina en Brasil, la presencia del embajador, sin lugar a dudas, suscitó gran interés de parte de los empresarios con los problemas, con las dificultades que hoy se está teniendo en cuanto a tener las divisas necesarias como para importar componentes en la generación de bienes de capital. Como así también, en este comercio realmente muy activo que hoy tiene nuestra provincia con Brasil, por lo tanto, tenemos misiones, misiones que, bueno, en este momento está transcurriendo una que tiene que ver con el supermercadismo, finalizó el día de ayer. Hay también misiones y ferias que tienen que ver con equipamiento médico, que tienen que ver con distintos multirubros, digamos. Por lo tanto, hay una actividad continua, ¿no? Una actividad continua y hoy, de alguna manera, fortalecida con este cambio de gobierno en Brasil y, además, con una apertura importante y tratando siempre de tener o ir mejorando poco a poco la balanza comercial, que, de hecho, si bien sigue siendo negativa, también es negativa que antes, ¿no? Pero, bueno, realmente es un socio estratégico, muchos aspectos, en las harinas, en las carnes, en todo, te diría, el rubro alimentario, sin lugar a dudas, en el caso de los lácteos, es un mercado muy importante para la provincia de Santa Fe. Uno de los datos interesantes es que Brasil pasó de ser el quinto destino de exportaciones al segundo, ¿no? ¿Cuál fue la política que se aplicó para dar este salto? No, lo importante es que está, de luego, de India como el segundo mercado y el crecimiento que tuvieron las manufacturas de origen industrial realmente marcaron esto. O sea, hoy muchas pymes, muchas empresas de nuestra provincia, como te decía, son 170, están exportando productos terminados, no solo commodities, no solo manufacturas de origen agropecuarios u otros derivados de los cereales oleaginosas, sino que ya se están exportando productos terminados y con alto valor agregado. Por lo tanto, lo pone nuevamente en el centro de la escena de nuestras exportaciones. Bueno, y seguramente también en este año en particular, con lo que ha pasado con la sequía y con la caída que va a haber también, o que ya hubo en la producción y que va a haber en las exportaciones, diversificar justamente esta cuestión va a ser fundamental, ¿no? Justamente pensando en la balanza comercial esta que mencionaba. Sin lugar a dudas. Nosotros hoy tenemos, además existen externalidades o cuestiones que tienen que ver con el costo, con el incremento en los costos de los fletes internacionales, con el incremento en los costos de la logística portuaria, con las distancias a los mercados de Asia, como así también de Europa, hace que hoy por hoy sea conveniente para ambos países. O sea, todo lo que podamos intensificar, tanto en INPO como en Expo, tener un creciente mercado o intercambio realmente va a mejorar la ecuación económica de todas las empresas, porque tenemos una distancia mucho más corta, porque tenemos ya una gimnasia y una facilidad realmente importante que lo hace un mercado altamente conveniente. ¿Somos competitivos hoy ante el mundo a la hora de pensar en exportar? Mira, somos competitivos en muchas cosas. Somos competitivos fundamentalmente porque se ha incorporado muchísima tecnología en los productos. Santa Fe hoy tiene incorporación de procesos tecnológicos que antes se importaban y hoy se producen en la provincia, lo que hace que muchas de nuestras empresas puedan competir con empresas globales en más de 130 mercados. Nosotros hoy, la provincia está creciendo, no solo en mercados tradicionales, sino en nichos de mercados que parecían impensados y que hoy, por estos procesos tecnológicos, por el incremento en la calidad, por el mejoramiento, en todo lo que tiene que ver los distintos procesos productivos que tenemos, realmente nos permite competir de igual y igual con empresas globales, por decirlo de algún modo, y nos genera mayor competitividad. Ahora bien, creo que hay cuestiones a mejorar, a resolver, que tienen que ver con resortes nacionales, de políticas macroeconómicas, de políticas impositivas, de temas vinculados a las retenciones. Vos dijiste recién lo de la sequía. Lo de la sequía claramente nos obliga al gobierno nacional a repensar la política impositiva para un sector que es altamente competitivo, pero que hoy no tiene, no hay producto, o sea, realmente la cosecha ha sido muy mala, las pérdidas son cuantiosas y hoy una de las principales columnas del país, que es el campo, está desfinanciado. Entonces, acá no hay que dudar, acá hay que acompañar, hay que acompañar al sector que más actividad genera en el país. Por lo tanto, todas estas contradicciones, todas estas peleas, todas estas cuestiones que se dan hoy desde el punto de vista de la política nacional realmente ayudan muy poco al problema que hoy vive la gente, tiene la gente, tienen los trabajadores, tienen los empresarios. Lamentablemente estamos viviendo un momento muy feo y que de alguna manera repercute sobre lo que a nosotros realmente nos importa y que a veces se conoce muy poco, que es el trabajo, que es la producción, que es la generación de empleo, que realmente son las cuestiones importantes por las cuales día a día estamos dando la pelea para que todos los jóvenes puedan tener la posibilidad de consolidar sus sueños y sus proyectos dentro del lugar donde viven, donde nacieron, donde tienen sus familiares y de esa manera evitar las migraciones internas porque realmente es ahí donde empieza el problema. Más allá de la implementación de lo que se denominó dólar soja, que para algunos sectores aparentemente fue beneficioso, para otros parece que no tanto, ¿está en debate dentro del gobierno nacional esto que mencionabas, esto de modificar la situación tributaria en positiva en este contexto de emergencia? La verdad que no sé si está en debate, tampoco sé si está en agenda, tampoco sé si realmente se conoce a fondo cuál es la problemática que tiene el sector productivo a nivel nacional y fundamentalmente el campo ante este fenómeno climático que marca a la cosecha 22-23 como una de las peores en los últimos 30 años. Entonces, lamentablemente el abordaje o la mirada que se tiene hacia el campo es sesgada, es sesgada porque se piensa como generador de divisas, pero no se está interpretando, no se está, o si se conoce se omite el hecho del esfuerzo que eso implica, de las inversiones que se han hecho, del cuidado de los recursos, del cuidado de los productores. Porque realmente yo creo que acá el gran desafío hoy es que tanto las grandes empresas que hoy tenemos en el país, que muchas de ellas son empresas multinacionales, yo creo que más que ayudar al país hay que ayudar al productor, porque hoy el productor está desfinanciado, y de esa manera ayudar al país. O sea, darle la posibilidad que recompongan su capital de trabajo, darle la posibilidad de que vuelvan a sembrar, darle la posibilidad de que de alguna manera, desde el punto de vista impositivo, desde el punto de vista financiero, puedan recomponer su situación ante este evento climático y puedan encaminar las cosas como para poder volver a generar lo que el campo genera. Porque ahora nos estamos dando cuenta, para algunos que no conocen, toda la problemática del traje aparejada, que está vinculada al transporte, está vinculada al comercio, está vinculada a la construcción. O sea, el sector agroindustrial es uno de los más dinámicos y de los más activos y de los que más empleo genera en la República Argentina. Además, realmente somos eficientes. Entonces, en un momento donde este sector tiene el motor averiado, como lo tiene hoy, al pequeño y mediano productor, que es el que más indefensión tiene, el que más vulnerable es o está, sin lugar a dudas es el que hay que acompañar. Nosotros ayer, en el remate del primer lote de soja, estuvimos con las entidades del campo, estuvimos con las bolsas, no solo de la provincia de Santa Fe, sino de Entre Ríos, de Córdoba, de la región centro y del Chaco también. Y justamente se hablaron estas cosas. Aquí el esfuerzo lo tenemos que hacer todos. O sea, la situación del país es compleja. Sí, perfecto. Pero yo creo que hay prioridades. La prioridad tiene que ver con el sector más dinámico de la economía argentina. Si esto no lo entendemos, no podemos hacer magia. O sea, esto hay que acomodarlo con el esfuerzo de todos, con la solidaridad, con el esfuerzo y con la convicción de que estamos acompañando al sector que más produce en la República Argentina. Entonces creo que hay que hacerlo y hay que hacerlo ya, porque ya tenemos la próxima siembra de fina, porque luego viene el girasol, porque luego viene el maíz, porque luego viene la soja, porque está la actividad tambera, porque está la actividad ganaderia, porque además hay multiplicidad de economías regionales que dependen de las decisiones que se tomen. Entonces creo que es bueno que se debata, pero es bueno que esto salga por arriba de las cuestiones ideológicas y políticas y le busquemos la solución a la gente, cosa que hoy no se está dando. Daniel, esta semana estamos asistiendo a lo que ha sido el aumento del dólar, el dólar blue, que muchos dicen, bueno, no impacta en la economía porque es el dólar informal, ilegal, su compra. A esta hora estamos en 4.37, por ejemplo, actualizando la cotización. En términos reales, objetivos, ¿en qué cosas sí impacta esta disparada del dólar? Mirá, yo te digo una cosa, yo creo que en algún momento de la cadena productiva, sea cual sea, alguien está pagando el dólar al precio que realmente vale, o sea, 4.30, 4.40, lo que sea, porque lo que ha ocurrido en la Argentina es que las cosas aumentaron en dólares, porque claramente el dólar oficial no se lo tiene en cuenta al poner el precio a un... Te pongo un nombre de poner el glifosato. El glifosato valía 2,5 dólares o 3, hoy vale 6 o 7. Entonces, claramente el dólar que se toma es el dólar blue, que vale el doble de lo que vale el dólar oficial. Esto no, no, esto hay que reconocerlo. No tenemos que ser irónicos en decir que ha habido incremento en dólares. Lo que pasa es que se toma el dólar que realmente es el real, es el que se está usando y es el que realmente, ante esta brecha cambiaria, el productor está pagando los insumos con este dólar y está vendiendo con el otro de 200 mangos, ¿me entendés? Entonces, difícilmente podamos generar... Cuando vos me decís si tenemos rentabilidad, la rentabilidad se está achicando, está desapareciendo, y hay algo de rentabilidad cuando la cosecha es buena, cuando la cosecha es mala, no solo que no hay rentabilidad, sino que generamos un pasivo y un endeudamiento que ya lo vivimos en otros momentos. Ya en el año 2000, el productor, con precios de los commodities bajos, con, me acuerdo, un trigo de 80, 90 dólares, el productor se empezó a endeudar y salir del endeudamiento costó muchísimo. O sea, hubo gente que perdió campos, hubo productores que dejaron de serlo y sobran los casos. Yo creo que el gobierno nacional se preocupa por una medida que... Permitimos un término que realmente nos duele mucho, que es perversa, te diría, que es lo del 5% del stock de granos, que si tiene más del 5% del stock de granos, es la resolución 7720 del Banco Central. Si tiene más del 5%, no puede tomar ningún crédito con tasa subsidiada. Es una locura. ¿Por qué? Porque hoy, ante una situación complejísima como la que tenemos, que se haga este planteo... Yo me permito decir que es un planteo desde el punto de vista ideológico, porque además no tiene ninguna lógica de ningún tipo. El productor guarda su grano en determinados momentos para pagar sus arrendamientos, para tener una reserva... Estas son empresas a cielo abierto. El campo depende fundamentalmente del clima, además de un acompañamiento real de la política y de la tecnología, y de hecho de las buenas prácticas que se puedan hacer de los procesos productivos. Pero hoy se visualizan todos los errores que se han cometido en materia política para el sector de la república, pero que el gobierno de Nación no lo termina de entender. O sea, el abordaje es equivocado. Por eso estamos como estamos. Porque si no, estaríamos con problemas climáticos, pero estaríamos todos juntos viendo cómo ayudar al productor para que llegue a la otra orilla del río y pueda volver a sembrar. ¿Vos me preguntás si está en agenda? No sé si está en agenda. Puede estar en agenda porque el ministro de Economía viaja a Washington para ver de qué forma refinancian las obligaciones con el fondo. Pero por eso está en agenda desde el punto de vista de la generación de divisas. Pero no sé si está en agenda el acompañamiento que vos tenés que tener hacia el que produce, hacia el que todos los días le mete el esfuerzo y las ganas de que este país sea distinto. Yo creo que estamos siendo... Creo que la política le está debiendo al campo muchísimas explicaciones y fundamentalmente muchísimo acompañamiento. Nunca se concretó ese acercamiento quizás que se comprometió, ¿no? Que se prometió desde el gobierno nacional al momento de asumir, ¿no? Acercamiento con... En absoluto. O sea, lo que se da son cuestiones de... Son manotazos. Lo del dólar soja son manotazos permanentes. Manotazos que ayudan a un sector y perjudican al otro. Por eso nosotros vimos con buenos ojos que se incorporan a las economías regionales. Pero sin lugar a dudas, el productor porcino, el productor de pollos, el productor de huevos, el productor de leche, el productor de carne, el enfieldot, se ve perjudicado porque los subproductos de la soja hacen que sus costos directos aumenten en todo este sistema productivo, que son justamente los que le dan valor agregado a los granos. Y hoy a ese sector se lo está perjudicando porque se hace la más fácil, la más sencilla. Le pongo un valor diferencial a la soja y de los otros, bueno, arreglese como puedan. No es así. Eso primero que es poco serio, segundo que le quita previsibilidad al sector agroindustriario y agroalimentario. Y por otro lado, en vez de estimular al que transforma los cereales y los forrajes en alimentos, como son los casos que yo te mencionaba, se estimula la primarización del campo. O sea, es justo al revés de lo que hay que hacer. Por eso creo que hay un error de abordaje, hay un error de interpretación y fundamentalmente estamos siendo poco serios. Y en algún momento estas cosas a la larga se pagan porque un productor que no tiene rentabilidad difícilmente utiliza la tecnología adecuada, difícilmente cuide los suelos, difícilmente piensa en invertir y estamos yendo para atrás. Creo que estoy muy, muy preocupado por esto y realmente creo que se está terminando el tiempo. Creo que es hora de que realmente se tomen medidas a la altura de la gravedad que tiene el problema. Daniel Costamaña, muy claro en los conceptos. Te agradezco por estos minutos. No, por favor, un gusto. Gracias por llamar. Por favor, hasta la próxima. Así pasaba el Ministro de Producción contundente, Daniel Costamaña, Ministro de Producción de Santa Fe, con su mirada sobre este momento.